Evidentemente son compuestos que Bridgestone empezó a trabajar en su departamento de química naciendo el mes de mayo. El polímero, uno va a buscar en el diccionario y lo puede traducir como nucleamiento de. Nucleamiento en este caso de moléculas que trabajan respecto a un neumático en este caso, porque esos son los ensayos, paralelas al eje longitudinal del auto. Es decir, de dos o tres moléculas, los efectos químicos y el tipo de compuestos y el centrifugado del neumático en el giro del auto, hace que de cada tres bolitas, si es que a la molécula se lo puede llamar una pequeña partícula o bolita, se terminan haciendo una. Como el sentido de giro es hacia adelante, este precipitado de pequeños delta D, pequeñas circunferencias, terminan haciendo de tres o dos, una, aceleran el sentido de giro. Para decirlo banalmente, uno toma un hilo de cobre, lo estira y la ductilidad del cobre hace que la hebra se afine sin romperse. Estas fibras trabajarían elastométricamente en estiramiento sobre el giro del neumático y sin agregarle dureza, o sea, dejando al compuesto, lo llaman un compuesto dulce, una goma blanda, sin desgaste respecto al neumático que trabaja transversalmente en su sistema molecular y harían una goma muy liviana, muy veloz, muy elástica y muy durable. Ahora, los principios de formación, Tano, si entiendo bien, es como un Big Bang, o sea, una explosión, una implosión posterior que rearme justamente el compuesto. Trabaja, sí, pero no trabajando lateralmente, sino siempre sobre el sentido de giro. Esto lo han chequeado, lo han probado, lo utilizó la 2002 con Badoer y Yumi, los resultados aparentemente fueron buenos, dice que se hicieron de 25 a 28 vueltas, con temperatura, por eso, como vos marcabas, ¿cuál será el plato principal? ¿El del sábado o el del domingo? Qué tema, ¿no? Es una de las incógnitas que tiene este Gran Premio de Francia que vamos a...